Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que la mudanza de la SEPA a la ciudad de Puebla será un proceso gradual y completarla tomará entre ocho meses y tres años. ¿Cuáles son las decisiones? Presupuesto, es un proceso gradual, no estamos pensando en que hubiese ninguna mudanza hacia Puebla en menos de tres años porque tendremos que hacer primero el proyecto, después el presupuesto, nos tendrían que aprobar el presupuesto, tendríamos que hacer las obras y estaremos pensando en mediano plazo. De acuerdo con Excelsior, Moctezuma Barragán detalló que consultarán urbanistas para saber hacia dónde debería crecer la ciudad de Puebla porque la inversión que se realizará en vivienda e infraestructura debe ser en beneficio del desarrollo regional. Moctezuma Barragán recorrió las oficinas temporales ubicadas en el Instituto Tecnológico de Puebla en compañía de sus colaboradores, y agregó que ningún trabajador será obligado a abandonar la capital, pero quienes decidan hacerlo recibirán incentivos en vivienda, educación y salud. Quiero mandar un mensaje muy claro a los trabajadores de la CDMX que tenemos instrucciones del presidente de la república que este proceso va a ser voluntario, a nadie se le va a obligar, al contrario se va a elevar su nivel de vida porque va a tener facilidades de vivienda, salud y educación para sus hijos. Como me compromiso, estoy en. El titular de la secretaría fundada hace 97 años comentó que el día de hoy acordó trabajar con la Presidencia Municipal, la SEP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Gobierno del Estado. Creo que es mi obligación planear la descentralización desde la ciudad de Puebla porque los poblanos tienen que ver que la llegada de la SEP es un beneficio. Moctezuma Barragán mencionó que Puebla es una ciudad señorial y que los habitantes son muy hospitalarios, y agregó que se implementarán programas piloto que apoyarán la infraestructura de la entidad. Con información de Huffington Post, Excelsior y el Sol de México en portada, el día de hoy iniciaron las operaciones en la SEP en el estado de Puebla en el marco de la descentralización de las dependencias federales. Su titular, Esteban Moctezuma Barragán, recorrió las instalaciones. Foto, Isaac, SQI, VLCU, A, R, T, O, S, C, U, R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.